El nacimiento de Cristo es un brote de vida nueva para la humanidad, así dijo el Papa Benedicto XVI en su tradicional mensaje de Navidad. Ante decenas de miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro del Vaticano, Benedicto XVI repasó la situación del mundo y dedicó palabras para Latinoamérica. Abogó para que crezcan las virtudes humanas y cristianas de los fieles de esa zona del mundo. También pidió a Dios que sostenga a cuantos se han visto obligados a emigrar lejos de su familia y de su tierra, y que fortalezca a los gobernantes en su compromiso por el desarrollo y en la lucha contra la criminalidad. En su mensaje de Navidad, el sumo pontífice también pidió por el cese de la violencia en Siria, porque los países del norte de África construyan sociedades justas y respetuosas de la libertad, e hizo votos por la paz entre israelíes y palestinos. Benedicto XVI también pidió que en lugar de armamentos para las guerras, lleguen ayudas para los que sufren, y denunció que el hombre está tan lleno de sí que no le queda espacio para Dios y lo rechaza. Tras su discurso, el Papa impartió la bendición Urbi et Orbi en 65 idiomas, entre ellos el español, el portugués y el guaraní.